Al minuto 4 llegaría a esta el centro de Yonales Cano, intentaba marco la saga y salió bien Lucho Delgado. Minuto 8, otra vez Yonales Cano, esta vez con izquierda. La recibe Wilson Carpintero haciendo de segundo delantero, sí, el que tiene que moverse el rápido. Cabezazo de la saga, fuera. Minuto 30, tal vez la más importante. No encontró lugar, no encontró pase, entonces llegó, pero después con la recuperación de González, quedó sin pierna Rafa Roballo. Buena respuesta tranquila. De Álvaro Solís, minuto 34, la de José Luis Tancredi, tal vez la más cercana de Millonario, sí, la que pasó más cerca, finalmente, ancha, y no pudo ser para el gato. Minuto 44, se acababa el partido, centro de Chaza García, Norbez, al azar. Vázquez, muerde el patía, viene Tancredi, Tancredi, atajadón de Solís. La alegría ya, la primera emoción del segundo tiempo, otra vez los que saben, Vázquez, Tancredi, gran. Artura para Leónard Vázquez y me gusta esta, vieron el centro, arriba, primer palo de Taquito. El rival, llegara hasta el fondo, metió un centro, un poco atrasado. A la carga, Tancredi, el pelotazo, golazo, gol, gol, gol de Millonarios. Y es la próxima semana, 5 minutos, pasa al frente al 13 veces campeón, Millonarios 1, Patriota 0, golazo de Tancredi. Y suele pasar mucho en esas jugadas, cuando hay un envío de costado, cuando tiene el perfil con destino al arco, si nadie la toca, mire lo que pasó con el arquero Solís, estaba esperando. Pecho y control, a ver Jorge, a ver si viene el tuyo, Jorge, falta. Tarjeta, amarilla, Mosquera, Rosca, ven en el hoy al fondo, Mosquera, Mosquera, ¡oh, oh, 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 golazo! ¡Gol! De Millonarios, enorme definición del Leti, cadillos 2, Patriota 0, pinturita del Leti. Bueno, creo que no lo teníamos mucho, ¿no? En los entrenamientos cobra y mucho, esta vez, apuntó, disparó y al fondo fue a dar el balón. Otra pelota quieta, no era un partido tampoco tan cerrado como para que uno piense que se definen las pelotas. ¡Gol de Millonarios! Y es la próxima semana, 5 minutos, pasa al frente al 13 veces campeón, Millonarios 1, Patriota 0, golazo de Tancredi. Y suele pasar mucho en esas jugadas, cuando hay un envío de costado, cuando tiene el perfil con destino al arco, si nadie la toca, mire lo que pasó con el arquero Solís, estaba esperando. Pecho y control, a ver Jorge, a ver si viene el tuyo, Jorge, falta. Donar Vázquez, y me gusta esta, vieron el centro, arriba, primer palo, taquito. El rival, llegar hasta el fondo, metió un centro un poco atrasado. A la carga, Tancredi, el pelotazo, golazo, ¡Gol! Amarilla, Mosquera, Rosca, Berlino, y al fondo, Mosquera, Mosquera. ¡Gol! 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 De Millonarios, enorme definición del Leti. Quedó sin pierna Rafa Roballo, buena respuesta tranquila, de Álvaro Solís. Minuto 34, la de José Luis Tancredi, tal vez la más cercana de Millonarios, sí, la que pasó más cerca, finalmente, ancha, y no pudo ser para el gato. Minuto 44, se acababa el partido, centro de Chaza García, Norbez Salazar, con un asalto. Vázquez, muerde el patilla, viene Tancredi, Tancredi, atajadón de Solís. La alegría, ya la primera emoción del segundo tiempo, otra vez, los que saben, Vázquez, Tancredi, gratis. Al minuto 4, llegaría esta, el centro de Yonales Cano, intentaba, marcó la saga y salió bien, Lucho Delgado. Minuto 8, otra vez Yonales Cano, esta vez con izquierda, la recibe Wilson Carpintero, haciendo de segundo delantero, sí, el que tiene que moverse, el rápido, cabezazo de la saga, fuera. Minuto 30, tal vez la más importante, no encontró lugar, no encontró pase, entonces llegó, pero después, con la recuperación de González.